A lo largo de la historia de la humanidad, el desarrollo científico se ha caracterizado por derribar las barreras de lo que los humanos creían imposible. Vencer enfermedades, lograr volar, conectar a personas de un extremo al otro del planeta al instante mediante las telecomunicaciones y hasta llegar a la luna. Para lograr atravesar los límites de lo que hoy llamamos imposible, debemos apelar a la creatividad, a la imaginación y especialmente escuchar a los expertos y divulgadores científicos que han dedicado su vida a ampliar las fronteras de nuestras posibilidades como especie. Es por eso que en esta entrega estaremos entrevistando al ingeniero y economista, autor de diversos libros y quien se define como futurista y transhumanista José Luis Cordeiro. Indagaremos acerca de su visión sobre la longevidad, las posibilidades fácticas de vencer a la muerte y sus implicancias éticas. José Luis es autor del fascinante libro La muerte de la muerte, la posibilidad científica de la inmortalidad física y su defensa moral. Un bestseller donde ahonda en todas las facetas de este apasionante tópico. Soy Pablo Gali, profesor de filosofía y es un placer poder entrevistar a tan prestigioso invitado para la sección de filosofía e inteligencia artificial de la Fundación Formación y Futuro. Bienvenido José Luis a esta entrevista. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Pues gracias a ti para hablar de el tema más importante en la vida, que es lo que yo llamo vivir indefinidamente la muerte de la muerte. Excelente. Y para comenzar, justamente, queríamos preguntarte acerca de cómo surgió tu interés por este tema y qué desafíos implicó la escritura de tu libro La muerte de la muerte. Bueno, yo soy ingeniero del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, y pues siempre he estado fascinado por los avances científicos, tanto tecnológicos como todo tipo de aplicaciones aquí en la Tierra y en el espacio. De hecho, mi tesis de grado fue sobre viajes espaciales. Y en los últimos años la tecnología se ha centrado también en el tema de la medicina y la biotecnología. Y han pasado cosas que parecían increíbles. En las últimas dos décadas se ha logrado aumentar significativamente la vida de diferentes animales. Ya tenemos ratones que viven casi el doble de su expectativa de vida normal, el equivalente de 200 años humanos. Tenemos mosquitos que viven el equivalente de 400 años humanos y gusanos que viven casi mil años equivalentes. En edad gusanil, porque los gusanos viven semanas, pues tenemos gusanos que viven diez veces su vida normal, con unas modificaciones biotecnológicas. Y esto sigue aumentando. Hace diez años, en el año 2012, a final de cuando se entregan los premios nobles, un científico japonés, ganado Shinya Yamanaka, ganó el premio Nobel de medicina por descubrir cuatro genes que controlan el envejecimiento. Es decir, puedes tomar una célula vieja, cambiarle cuatro genes y volverla en célula joven. O al revés, volver una célula joven en vieja o controlar la edad en el momento que quieras. Es realmente fascinante. Hoy sabemos que el envejecimiento es flexible, es reversible y es incluso acelerable, que es lo que tampoco queríamos, ¿no? Pero es posible hacerlo. Y todos estos son cosas que parecían ciencia ficción hace poco tiempo atrás. Al igual que era ciencia ficción, como tú dijiste, los viajes espaciales o los teléfonos. Los teléfonos hace un poco más de dos siglos eran impensables o los aviones, etcétera, etcétera. Bueno, hoy la tecnología ha avanzado tanto que hoy es posible imaginar que dentro de poco y digo un par de décadas vamos a poder revertir el envejecimiento y vivir indefinidamente jóvenes. Vamos a poder elegir en un momento de nuestra vida en el cual vamos a... la edad en la que podemos detener el envejecimiento. Por ejemplo, yo quiero vivir con mi acervo biológico de los 20 años y demás. Efectivamente, porque estamos hablando de rejuvenecimiento. Entonces, no importa si tú tienes 60, 70, 80 años cuando estas tecnologías estén disponibles al público, que además van a ser, yo creo que no baratas, van a ser gratis, porque van a ser parte de los sistemas de seguridad social en los países. Entonces, tú vas a poder revertir tu edad y como has mencionado, la edad óptima en muchísimas condiciones es entre 20, 25, 30 años. Y eso será lo que la mayoría de las personas hagan, que estén abiertos al mundo del futuro. Porque también siempre hay gente que quiere vivir en el pasado. Y yo menciono los Amish. Los Amish, por ejemplo, son un grupo religioso muy conocido en Estados Unidos que viven en el siglo XVIII, con la tecnología del siglo XVIII, de manera que no tienen internet, no tienen teléfonos, no tienen coches, etcétera. Entonces, habrá gente que a lo mejor por diferentes razones religiosas, filosóficas, no querrán estas tecnologías. Pero yo creo que la gran parte de la humanidad, por no decir casi toda, va a querer rejuvenecer porque es bueno, es bueno estar joven. Y en este sentido, tengo una pregunta, José. Es apasionante lo que estás comentando. Y ciertamente este es un tema, el que tú planteas en tu libro, que es impresionante y es muy desafiante. ¿Por qué? Porque desafía la concepción que nosotros hoy en día tenemos del envejecimiento. Ahí está, la muerte de la muerte. Muy interesante el libro, yo lo adquirí en formato virtual. Una lectura muy apasionante. Y te voy a preguntar en relación a eso, porque me interesó mucho que en el primer capítulo tú hablas de los paradigmas que existen, de cómo pensamos y de cómo hemos pensado históricamente el envejecimiento. Y hoy por hoy, la humanidad tiene, en general, la mayoría de los seres humanos, solemos tener una concepción de que el envejecimiento es inevitable, de que es un camino en una sola dirección. Tú hablas de que es reversible. Y yo creo que esos paradigmas condicionan muchas veces la forma en la que pensamos este problema. ¿Qué nos puede decir al respecto de esto? ¿Qué cosas deberíamos ir cambiando en nuestra concepción de la vida, de la muerte y del envejecimiento para entender mejor estos avances que se están suscitando? Bueno, este ha sido el sueño más grande de la humanidad, la inmortalidad. De hecho, el primer libro escrito por la especie humana fue la épica, la epopeya de Gilgamesh. Gilgamesh era un rey en Mesopotamia hace cerca de 5.000 años atrás. Y es un libro sobre la inmortalidad. Y luego tenemos el libro de los muertos de los egipcios del mundo antiguo, también sobre la inmortalidad. Los descubridores conquistadores españoles. Juan Ponce de León buscaba la fuente de la eterna juventud, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las culturas han buscado la inmortalidad, pero no era posible hasta ahora. Hoy sabemos, de hecho, que hay incluso células inmortales y organismos inmortales. Y repito, esto no lo sabíamos hace un siglo, pero hoy sabemos, de hecho, que el cáncer son células que se vuelven biológicamente inmortales. Las células cancerígenas, a través de mutaciones, dejan de envejecer y pueden vivir indefinidamente jóvenes. Y esto se descubrió en 1951. Hace bastante tiempo, hace 72 años casi, que se descubrió que el cáncer detiene el envejecimiento. Y por eso es que las células cancerígenas hay que matarlas, porque si queda alguna célula cancerígena, vuelve a crecer, vuelve a reproducirse. Pero no solo células malas, como el cáncer, son inmortales, sino células buenas. De hecho, las mejores células del cuerpo, que son las células germinales para la reproducción humana y de otras especies. Todos los organismos que tienen células germinales son biológicamente inmortales, lo que significa que no envejecen. No que no puedan morir, porque claro que todo puede morir. La muerte siempre está a la vuelta de la esquina, trágicamente. Si me cae un piano en la cabeza, digo yo, quedo pianizado, aunque en el futuro espero no envejecer, pero siempre vamos a poder ser pianizados. Siempre vamos a poder morir de diferentes causas. Un cometa que se estrelle contra la Tierra, etcétera, etcétera, mataría a muchísimas personas. Pero bueno, regresando. Entonces, hoy sabemos que hay células inmortales. Esto no es una hipótesis, no es una teoría. No, no, esto es realidad. La biología ha demostrado que la inmortalidad es posible y que existe. Entonces, hay células inmortales buenas, las mejores, las células germinales para la reproducción. Hay células inmortales malas, el cáncer. Hay organismos inmortales, hay medusas inmortales, hay hidras inmortales que pueden vivir indefinidamente. De nuevo, se les llama biológicamente inmortales porque pueden vivir indefinidamente, pero siempre pueden morir. Si alguien se come a la hidra o a la medusa o le cae una piedra o un piano en la cabeza, pues la hidra y la medusa se mueren. Pero no envejecen biológicamente, que es lo importante. Y lo mejor, como mencioné, desde el año 2012, el científico Shinya Yamanaka en Japón demostró que el envejecimiento es reversible. Y no solo reversible, repito, es flexible. Se puede cambiar el nivel de envejecimiento, hacerlo más rápido, hacerlo más lento, hacerlo para adelante, hacerlo para atrás, detenerlo. Entonces son avances que eran impensables, cosas increíbles. Incluso para mí, como ingeniero científico del MIT, estas cosas que estamos viendo hoy parecían ciencia ficción. Lo más hermoso es que quizás la ciencia ficción del pasado se vuelve en ciencia real en el presente y en el futuro. Excelente, José. Hay una cuestión sobre lo que tú estás comentando que me suscita la siguiente pregunta. Entonces, ¿qué es el envejecimiento? Porque nosotros, las personas en general, consideramos al envejecimiento como parte de la vida, como parte intrínseca de la vida, como quizás un aspecto ontológico de nuestra existencia. En cambio, tú en el libro dices que no, que el envejecimiento no es en algún sentido natural o no es una parte ontológica de nuestro ser. Entonces, ¿cómo lo podríamos definir al envejecimiento? ¿Deberíamos cambiar la forma de pensarlo? ¿Debemos entenderlo de otra manera? Y para pensar esto de que es reversible, algo que es completamente novedoso. Claro. Bueno, primero, si hay que decir que el envejecimiento de las células somáticas es natural. Las células somáticas que componen la mayoría del cuerpo de los organismos multicelulares como nosotros es natural, pero es que hay muchas cosas naturales que no nos gustan. El cáncer es natural y no nos gusta. Alzheimer es natural y no nos gusta. Que un león se coma a un conejo o que se coma a un humano es natural, pero no nos gusta. O sea, hay muchas cosas naturales, pero por ser naturales no es que van a ser buenas. Entonces, es correcto que el envejecimiento de la mayor parte de las células del cuerpo es natural, pero también es real de que se puede detener y que se puede cambiar. Entonces, hay que cambiar la idea que tenemos sobre la vida y el envejecimiento. También, por ejemplo, hasta el tiempo de Copérnico y luego Galileo, se pensaba que la Tierra era el centro del universo. Y pues fue muy difícil cambiar la idea de que la Tierra no era el centro del universo, sino que era el Sol el centro de este pequeño sistema solar. Pero que, de hecho, ni la Tierra ni el Sol son muy importantes en la galaxia y mucho menos en el universo conocido. Eso fue un cambio increíble, tanto que le costó casi la vida a Galileo, que tuvo que retractarse y decir que, bueno, que a lo mejor no era correcto, pero que sin embargo parece que sí era cierto. Bueno, otro caso fue cuando Charles Darwin dijo que los humanos descendíamos de otros animales y los británicos casi le iban a excomunicar a Charles Darwin porque los británicos descendían de Dios. ¿Cómo es eso de que veníamos de animales y demonios? No, no. Bueno, eso fue un cambio también paradigmático total. Hoy se ha comprobado científicamente que el envejecimiento es flexible y es reversible. Entonces esto, como mencioné, es un cambio aún mayor de paradigma que la Tierra no es el centro del universo o que el ser humano no fue creado por Dios, sino que evolucionó de animales, bueno, que a lo mejor también fueron creados de alguna manera, pero bueno. El punto es que este es el paradigma más grande de la historia humana. No hay nada que compara con esto porque, te repito, los primeros libros incluso de la humanidad, de la historia y los grandes sueños de todas las culturas fue la inmortalidad, hasta de las religiones. Las religiones han buscado la inmortalidad, quizás no en esta vida presente, sino en una vida más allá, en una vida diferente o en reencarnaciones, etcétera. Pero la búsqueda de la inmortalidad siempre ha estado en la mente de los seres humanos desde que estamos conscientes. Excelente. Y en ese sentido, ¿en qué situación se encuentra hoy la ciencia respecto de esta posibilidad de la inmortalidad o de suprimir la muerte natural? ¿En qué situación nos encontramos? Y cómo se podría alcanzar esta posibilidad mediante un tratamiento? ¿Cómo se podría implementar, instrumentar esta inmortalidad o esta reversión del envejecimiento? Bueno, primero esto es el cambio de paradigma más grande de la humanidad y toma tiempo. Incluso estamos a tanto tiempo que, te repito, hace 10 años que se entregó el premio Nobel al científico que descubrió que el envejecimiento es reversible y esto no lo sabe casi nadie. O peor aún, diría yo, desde 1951 sabemos que el cáncer descubrió la inmortalidad y esto lo sabe muy poca gente. Muy pocos saben que el cáncer es biológicamente inmortal, a pesar de que es desde 1951 que esto se descubrió en la ciencia. También es un poco por nuestras mentes, el paradigma que tenemos. Como siempre hemos muerto, pues estamos pensando que nos vamos a morir. Y además, hablar de la muerte, incluso para bien, en el sentido de eliminar la muerte, es un tema tabú. Entonces, no se ha hablado mucho de esto, no se sabe mucho de esto y hay grandes incógnitas. Pero bueno, lo interesante es que esto está cambiando y va a cambiar un paso acelerado, acelerado. Cuando yo me comencé a involucrar en este sector hace un poco menos de 20 años, apenas había una conferencia sobre rejuvenecimiento biológico. Te digo, esto es algo científico, real. Esto no son cremas, no es ponerte una crema ni maquillaje, no, no. Esto es rejuvenecer biológicamente a las personas. Una conferencia, hace 20 años. El año pasado, en el 2022, yo personalmente he ido a 20 conferencias de antienvejecimiento y hay por lo menos tres o cuatro más en el mundo. Esto está explotando porque se está dando cuenta a la gente que esto es real. Los gobiernos incluso están viendo que esto es una posibilidad y que es algo positivo. Y personas, empresarios, el caso más importante, el hombre más rico del mundo, Jeff Bezos, de Amazon, él ha creado una compañía con otros billonarios que se llama Altos, Altos Labs, Altos Laboratories, donde han comenzado invirtiendo tres billones de dólares, tres mil millones de dólares de Estados Unidos, en el tema de rejuvenecimiento biológico. Entonces, se están dando cuenta las empresas, los individuos, incluso algunos gobiernos, que esto es una posibilidad real y no estamos hablando en siglos. Estamos hablando en décadas o incluso en años. Entonces, hay un cambio. Igual, este cambio va a tomar tiempo, pero cada vez es más rápido, cada vez la gente comienza a escuchar que esto es posible y mejor todavía que esto es real. Excelente. Y claro, todos estos procesos en la actualidad son exponenciales, ¿verdad? Empiezan de una manera y se disparan porque también el conocimiento que se acumula es muy rápido. Y en ese sentido, también en tu libro tocas el tema del financiamiento. En un capítulo que se llama ¿Cuánto cuesta? directamente, donde hablas y reflexionas acerca de cómo se podría llegar a financiar, si sería algo para pocos, al comienzo, luego para muchos, si eso se puede llegar a universalizar este tipo de tratamientos o esta posibilidad. Claro, como mencioné al comienzo, esto no solo va a ser muy barato, esto probablemente sea gratis y va a ser para todos los que lo quieran. Y la gente piensa, ¿cómo va a ser esto gratis? Bueno, y lo explicó ahí en el libro, la muerte de la muerte, va a ser gratis porque le interesa a los gobiernos y a las personas evidentemente no envejecer. Ser viejo es muy costoso, muy costoso. El 80% del gasto médico se va en los últimos cinco años de la vida de la persona, el 80%. Y sin embargo, la gente igual se muere. O sea, después de que has gastado el 80% e igual te mueres, si por lo menos no te murieses, valdría la pena ese 80%. Bueno, ahora se va a voltear la tortilla. De manera que ese 80% del gasto médico no sea al final de la vida cuando es inevitable la muerte, sino que sea al inicio de la vida para que no envejezcas. Es otro cambio de paradigma. Estos gastos no van a ser al final para algo irremediable, sino van a ser al inicio, van a ser una inversión para que no envejezcas. Al tú no estar viejo no vas a tener todos estos gastos médicos. Incluso al estar joven y ser productivo, pues tampoco van a existir las pensiones. De hecho, el mundo va a cambiar en muchas facetas. No va a haber pensiones porque la gente no va a estar vieja y uno se va a reinventar continuamente en el tiempo. Puedes trabajar 20 años haciendo algo, luego vas a la universidad, estudias otra cosa, te reinventas, luego trabajas otros 20 años en otra cosa. El paradigma total de la sociedad va a cambiar radicalmente. Lo que conocemos hoy no va a ser real en los próximos años, 20 años a nivel de longevidad. Pero te voy a dar otro ejemplo porque esto va a ser gratis. Primero porque va a ser barato. Un humano es barato. Nosotros somos, ya que estás tomando agua, somos cerca de dos terceras partes de agua. Somos agua. Y no somos agua evian o agua perrier. No, no. Somos agua del grifo, agua del chorro. Eso es lo que es 60-70% de nosotros. El otro resto del cuerpo son los elementos químicos más abundantes y baratos de la Tierra. Somos, aparte del hidrógeno y del oxígeno, somos carbono, somos nitrógeno, somos potasio, etcétera. Somos muy baratos. Un humano en materia prima no cuesta 100 euros. No costamos 100 euros, 100 dólares en materia prima. Entonces, para reparar o mantener una máquina, por decirlo así, una máquina, un cuerpo que cuesta 100 dólares, pues va a ser barato cuando lleguemos al nivel atómico del entendimiento de la medicina y de la materia que es en lo que se está trabajando ahora. En los próximos 10 años vamos a entender la vida de una manera, de una manera al máximo, al nivel atómico, y vamos a poder reparar cualquier desajuste. Y va a ser barato, barato, porque nosotros somos baratos. Y la comida que comemos, pues puede ser barata. Tú obviamente puedes comer caviar si quieres o puedes comer lechuga. Ambos te alimentan. Pero lo que quiero decir, con lo mínimo, con algo barato, tú vas a poder reparar tu cuerpo. Entonces, la gente tiene que entender eso. Y el tercer ejemplo de por qué esto va a ser gratis son las vacunas de COVID. Si las vacunas de COVID hubieran costado algo, hubiera habido una revolución en el mundo. Incluso en los países más prósperos, si en Europa las vacunas hubieran sido solo para los ricos, o hubieran costado mil euros, mil dólares en Estados Unidos, o tan solo 10 dólares, hubiera habido manifestaciones en contra. Por eso las vacunas han sido gratis, gratis. Y lo mismo va a ocurrir con los tratamientos anti envejecimiento, que van a ser probablemente también vacunas. Es muy probable que estos tratamientos que se están haciendo experimentos ya, se utilicen tipo vacunas o tipo pastillas. Esto es lo que esperamos, que los tratamientos de rejuvenecimiento que serán gratis parte de la seguridad social serán tipo vacunas o tipo pastillas, píldoras, para los que lo quieran, que tampoco va a ser obligatorio. Hay gente que no quiso vacunarse para COVID. Hay gente que no quiere tomar algún tipo de medicinas. Hay gente que no quiere tener teléfonos móviles, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pero para los que lo quieran, será gratis. La inmortalidad será gratis. Y estamos muy cerca porque hay unas inversiones masivas, repito, de gente como yo, Jeff Bezos, Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo, que tiene más de 300 billones de dólares, 300 mil millones de dólares, se ha dado cuenta que no sirve de nada ser el hombre más rico del cementerio. Y estamos muy cerca de revertir el envejecimiento y por lo tanto le está invirtiendo. Ha invertido el 1% de su dinero, 3 mil millones de dólares, que no es mucho para él, el 1%, pero es mucho para las investigaciones en esta área. Y están, repito, entrando los gobiernos, empresas, fundaciones. El gobierno de Arabia Saudita creó una fundación el año pasado que se llama Evolution Foundation, la fundación Health más Evolución, Evolution Foundation, y están invirtiendo un billón de dólares al año en tratamientos para rejuvenecer. Entonces, esto va también en diferentes culturas. Incluso los árabes están viendo que esto es real y que no quieren morirse tampoco. Así que en todo el mundo, en Japón, en China, en Europa, los árabes, los estadounidenses, en todo el mundo, están comenzando a darse cuenta que esto es real y que esto está muy cerca. Estamos entre la última generación mortal y la primera generación inmortal. Y yo creo que la mayoría de las personas no quiere ser de los últimos tontos que se mueran, sino preferimos ser de los primeros inteligentes que vamos a rejuvenecer. Increíble, José. Aparte, me contagia mucho la pasión con la que contás y comentás y cómo encontrás ejemplos para esto. La verdad que es apasionante. Y bueno, me surgen muchas preguntas en relación a esto. Por ejemplo, sistema de salud, sistema de pensiones, tú has mencionado también. ¿Qué impacto tendría? ¿Podemos lograr la inmortalidad y hacer que eso sea universal con los actuales sistemas de salud? ¿O deben modificarse estos sistemas de salud? ¿Qué impacto va a tener en ese aspecto? Sí, bueno, todo va a cambiar. Todo, todo, todo. Para darte un ejemplo, cuando uno se casa, suele decir hasta que la muerte nos separe. Y bueno, pues si no vas a morir, creo que esto va a cambiar también. Para que quede claro que viene un cambio en todo. En el sistema de salud, efectivamente, van a haber cambios impresionantes porque no va a haber el 80% de los gastos médicos. Al final, cuando la gente se muere, esto no va a ocurrir porque la gente no va a envejecer. Si tú no envejeces, no vas a tener Alzheimer, no vas a tener ataques al corazón, no vas a tener Parkinson, no vas a tener cáncer, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, va a cambiar todo radicalmente. No va a haber estos gastos, van a haber inversiones para que tú no envejezcas, que van a ser estos tratamientos, estas pastillas, estas inyecciones. También no va a haber sistema de pensiones, al igual que no había hace siglo y medio. Hace siglo y medio no existían las pensiones. También porque moría la gente muy joven. Es terrible. Otro caso que para que la gente vea cómo cambian las sociedades. En el tiempo del imperio romano, hace 2000 años, la expectativa de vida promedio eran 20 años. 20 años expectativa de vida promedio. Porque claro que había gente que vivía 60 y 80 años, pero la mayoría de las personas morían jóvenes. Morían de 5 años, de 10 años. Por eso, expectativa de vida promedio, 20 años. Y luego se duplicó al inicio del siglo XX. Pasamos el umbral de 40 años de expectativa de vida promedio, promedio. Y ahora estamos duplicando de nuevo a 80 años. Estamos duplicando de 20 años en el imperio romano, de 40 años, inicio del siglo XX, ahora en el siglo XXI a 80 años. Y en el futuro, lo que pensamos es que vamos a duplicar de nuevo a 160 años. Pero lo interesante es que vamos a ser jóvenes. Es otro cambio de paradigma. Ya no es que vamos a vivir 160 años viejos. No, no, no. Vamos a vivir jóvenes. En lo que se trabaja es en el rejuvenecimiento biológico. Entonces, obviamente, pues las pensiones también van a cambiar radicalmente. Primero porque no van a hacer falta. Igual que no hacían falta en el pasado, no hacían falta porque te morías joven, no daba tiempo ni siquiera de poder cobrar las pensiones. Pero al estar tú joven, al estar tú productivo, al poder tú reinventarte y al vivir en una sociedad cada vez más rica y más próspera, también todo va a cambiar. Y quiero enfatizar esto porque la gente dice, ¿cómo es esto que vamos a ser más ricos y más prósperos? Bueno, porque así funciona la evolución no solo biológica, sino económica. En el tiempo del Imperio Romano, ya que dimos esas fechas, en el tiempo del Imperio Romano, el ingreso per cápita promedio se calcula en menos de mil dólares por persona por año. Mil dólares. Básicamente vivíamos como animales. Los emperadores quizás vivían un poco menos animal y tenían un ingreso, imagínate, no de mil, sino de cinco mil dólares por persona por año. Que claro, era mucho, pero bueno, para ese entonces. En el siglo XX, cuando se inicia el siglo XX, precisamente ya pasamos esa cifra de cinco mil dólares por persona por año en promedio en la Tierra. Ok, cinco mil dólares. Y claro, los reyes ya no ganaban cinco mil, a lo mejor ganaban cien mil. Bueno, ahora en el siglo XXI ya hay países que han llegado a cien mil dólares de ingreso por persona por año. Un caso que mucha gente conoce, Irlanda, perdón, Irlanda. Irlanda ha llegado a cien mil dólares por persona por año. Luxemburgo y también países con condiciones favorables, con mucho petróleo, como Catar. Catar es un ejemplo, pero Irlanda, que no tiene petróleo, o Luxemburgo, que tiene menos petróleo todavía. Todos están sobre cien mil dólares por persona por año. Y esto continúa, esto continúa. Estamos entrando en un mundo de abundancia. La economía ha pasado de la escasez a la riqueza y para todos los que quieran. Esto va a continuar, va a continuar. Incluso nuestros pobres hoy tienen mucho más que los reyes hace doscientos años. Y el hecho es de que viven más. Hasta los pobres de hoy viven más que los reyes de hace dos siglos atrás, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces todo va a cambiar hasta el concepto del matrimonio, de que hasta que la muerte nos separe, eso también va a cambiar. Este último punto que has hecho sobre la economía me parece importantísimo porque justamente una de las cuestiones, una de las preguntas que uno podría hacerse es, este mundo del futuro donde la gente no muere o no muere por causas naturales, obviamente si tiene un accidente sí, pero por causas naturales no, va a reducir drásticamente la mortandad. Entonces se va a superpoblar el mundo aún más que como estamos hoy en día. ¿Habría que tomar medidas en cuanto a la natalidad para compensar esta cuestión de no morir o, como tú dices, no hay problema con eso porque vamos hacia un mundo de abundancia? Bueno, dos cosas. Primero, efectivamente vamos a un mundo de abundancia cada vez más rico. De nuevo, a veces es difícil de creerlo porque hemos pasado una pandemia y está la guerra, la invasión de Rusia, Ucrania, etcétera. Siempre hay noticias malas, pero las noticias buenas en realidad son la mayoría, pero no las vemos porque siempre nos atrae más lo distópico, lo apocalíptico. Pero el mundo está mejorando, en todos los sentidos está mejorando a través de la historia humana. Repito, hemos pasado de ganar mil dólares por persona por año en el tiempo del Imperio Romano y vivir 20 años en promedio a inicios del siglo XX, vivir 40 años y tener 5 mil dólares por persona por año en promedio en el mundo, repito, y ahora a niveles mucho mejores. Entonces, la condición humana sigue mejorando porque es que los humanos queremos el bienestar, queremos vivir mejor, queremos vivir más. Entonces, esto va a continuar. Y para todo el mundo que quiera avanzar, repito, si los Amish no quieren, bueno, pues, ¿qué va a ser uno? O yo crecí en Venezuela y en Venezuela hay un grupo de indígenas llamado los Yanomami. Los Yanomami están en la frontera entre Brasil y Venezuela y ellos ni siquiera quieren ser como los Amish. Ellos ni siquiera usan ropa, no quieren usar ropa, no construyen casas ni nada. O sea, una sociedad que vive como vivían hace 5 mil años y quieren vivir como vivían hace 5 mil años. Entonces, si ellos quieren vivir como 5 mil años y morirse a los 20 años de promedio, etcétera, etcétera, bueno, pues, es su decisión. Pero repito, yo creo que la humanidad va a seguir aumentando un mundo cada vez más rico y más productivo, porque el objetivo es cada vez producir más y más con menos y menos recursos. Esto es importante. Cada vez producimos más con menos recursos. Cuando vemos cómo se produce hoy un teléfono, un carro, un coche, un avión, cada vez somos más productivos. Si lo hacemos mejor, más barato y con menos recursos. Sobre el tema de la sobrepoblación, esto también ha cambiado radicalmente. En el tiempo del Imperio Romano se tenían 10 hijos por mujer. A inicios del siglo XX, 5 hijos todavía. Hoy ya estamos en dos hijos, un hijo o ninguno o ninguno. De hecho, la población del mundo se está estabilizando y está disminuyendo ya en muchos países. En Japón, la población lleva más de 10 años disminuyendo. En Europa también, en muchos países. La población europea solo se ha compensado por la inmigración. Y de hecho, yo que estoy viviendo en España desde hace 6, 7 años, el 15% de la población española es inmigrante. Y hay países donde todavía es mayor la población inmigrante en Europa. Hay países con 20, 25% de población inmigrante, porque la población nativa pues está disminuyendo. Tienen pocos hijos y está disminuyendo. Y el caso más paradigmático es China. China, este año, 2023, uno va a pasar a ser el segundo país más poblado. Pero no el primero, India, va a sobrepasar a China. Pero la otra cosa es que la población de China, a partir de este año, comienza a disminuir. Y es una disminución dramática, dramática. China va a perder más de 700 millones de habitantes para final de siglo, según las proyecciones oficiales para el año 2100. Para el 2100, la población de China va a ser la mitad de lo que es de ahora. No sé si te puedes imaginar una implosión, no una explosión demográfica, una implosión, una contracción demográfica de la mitad de la población, 700 millones de personas que van a desaparecer en China. Esto jamás había ocurrido en tiempos de paz en el mundo. Nunca, nunca habíamos visto una reducción demográfica en tiempos de paz, que no haya sido causada por pandemia tampoco. Y esto está ocurriendo en China. Por eso en China, el gobierno de China está publicando mi libro. Porque ellos están obsesionados con que la población no disminuya tan aceleradamente como está ocurriendo a partir de este año en China. Entonces, olvídate de la sobrepoblación. El problema puede ser el contrario. Puede ser que vamos a tener menos gente que la que esperamos. O sea que lo que quería predecir Maltus, este problema de la crisis por sobrepoblación, es falso como se viene demostrando en las últimas décadas. Pero tampoco sería un problema frente a esta cuestión. Y ahora, para finalizar, creo que hemos tocado un montón de temas. Yo sé que tú, José, eres un humanista que siempre estás pensando en estos avances, pero no en el vacío, sino con su impacto hacia la humanidad. Y ahí pensar un poco desde la filosofía qué cambios profundos va a tener este fin de la muerte acerca de nuestra concepción de la vida. Cómo va a cambiar nuestra vida a partir de que nosotros no tengamos un fin biológico establecido. Va a perder el sentido de nuestra vida, porque para muchos filósofos, para muchos pensadores, la vida tiene sentido por su finitud. Por saber que nuestra vida va a terminar y debemos vivirla de la manera más significativa posible. ¿Crees que eso puede llegar a cambiar con la muerte de la muerte? Que ya no esté la muerte como eso que rige nuestras acciones y nuestros objetivos en la vida. Bueno, como yo soy muy irónico, voy a comenzar con una ironía. Las personas que realmente piensan que la muerte le da sentido a la vida, bueno, pues que se mueran. Esto no es obligatorio. Esto de vivir indefinidamente joven no es obligatorio. Y los que dicen que hay que morirse, bueno, pues que se mueran ellos. Yo creo que la vida es lo más hermoso que existe y por lo tanto tenemos que vivir. Y sobre todo si podemos vivir jóvenes, si podemos vivir más prósperos, con más posibilidades. Y de hecho, el objetivo es detener el envejecimiento, revertir el envejecimiento biológico, y que podamos conservar muchas de las características de la juventud, incluso de la infancia. Todo el mundo sabe los niños. Los niños quieren saber, quieren aprender, quieren crear, quieren descubrir. Se la pasan preguntando todo el tiempo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Imagínate si pudiésemos mantener esa actitud toda la vida, una eternidad, queriendo saber, descubrir, crear, hacer cosas. Sería maravilloso. Entonces yo creo que es, además de que es el primer sueño de la humanidad y el sueño compartido por todas las culturas, incluso por las religiones que buscan la inmortalidad, si la podemos tener aquí, ahora y en la tierra. Además que yo la defiendo como la causa más noble que existe. Nada es más noble que esto. Y el ejemplo es que en los derechos humanos, si vamos a la declaración de los derechos humanos, el primer derecho humano es el derecho a la vida, el derecho a la vida. Y yo diría también debería ser el segundo derecho y el tercer derecho, porque si no hay vida, no hay ningún derecho. No hay derecho que valga si no hay vida. Y es el derecho a la vida de todos, de todos. No solo de los jóvenes, sino de los mayores, y sobre todo si los podemos rejuvenecer. Entonces, esto es la causa más noble que existe en la tierra y va a ser el paradigma más grande en la humanidad. Que cuando podamos vivir indefinidamente, con capacidad de crear, de pensar, de ir a otros planetas, porque esto también viene. Nosotros efectivamente nacimos, crecimos en este pequeño planeta, pero el universo es inmenso, es desconocido. Hay tantas cosas por aprender, por saber, por vivir, por tener una cantidad de experiencias distintas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto solo está comenzando y a un paso acelerado, exponencial. A mí me gusta decir que en los próximos 20 años vamos a ver más avances tecnológicos que en los últimos 2.000 años atrás. Repito, en las próximas 2 décadas, repito, en las próximas 2 décadas, más avances que en los últimos 2 milenios. La historia solo está comenzando. Esto es el inicio del futuro. Lo que viene es realmente maravilloso. Yo creo que vivimos en un tiempo mágico. Este es el mejor tiempo para estar vivo y para permanecer vivo. Porque si nos mantenemos en buena condición durante unos años, vamos a poder rejuvenecer para vivir todo el tiempo que queramos en buena condición, en un mundo de abundancia y de oportunidades para todos los que quieran. Y el que no quiera, que se muera. Excelente. Y una última pregunta que quiero hacerte para ya cerrar esta entrevista que ha sido increíble. ¿Crees que vamos a hacer un mundo más empático además? ¿Crees que las personas, todos los que vivimos en el planeta, si tenemos esta posibilidad de vivir eternamente, vamos a ser más éticos, más empáticos? ¿Vamos a buscar relaciones más significativas con nuestros semejantes? Absolutamente. Absolutamente. Fíjate, hace miles de años el canibalismo era normal. Era ético y era hasta nutritivo. Hoy sigue siendo nutritivo, pero no es ético. Y nadie se anda comiendo la gente por ahí. Por lo menos la mayoría. La esclavitud. La esclavitud existió hasta hace más o menos, dependiendo un siglo. Incluso podrías decir que hasta menos todavía. Y hoy ya realmente casi nadie, por no decir nadie, defiende la esclavitud. Que incluso estaba justificada en la Biblia. En la Biblia había esclavos y estaba justificada la esclavitud. Bueno, hoy ni tenemos caníbales, ni tenemos esclavos. Y casi tampoco tenemos guerras. Esto es importante pensarlo ahora. Vivimos en el tiempo más pacífico de la historia de la humanidad. Es increíble, increíble. A pesar de la guerra de Ucrania, nunca hemos estado en un tiempo tan pacífico. Pero todavía mejor. Yo creo que quizás la guerra de Ucrania puede ser la última o una de las últimas guerras de la humanidad. Porque vamos a ver que la guerra al final no va a servir para nada, esta guerra de Ucrania. Y además, cuando vivamos más tiempo, no va a ser rentable tener guerras. Porque no solo va a vivir Vladimir Putin más tiempo, suponiendo que curemos el envejecimiento y que le llegue a él, sino también sus opositores. Entonces, el juego cambia. Si tus enemigos también van a vivir indefinidamente, la estrategia cambia. La estrategia no puede ser de guerra. La estrategia tiene que ser de paz. Y esto se ha descubierto en biología. En biología evolutiva, la estrategia óptima a largo plazo es la colaboración. Entonces, tiene hasta raíces profundas biológicas la colaboración. Y en economía también se sabe lo que se llama, en teoría de juegos, el dilema del prisionero. En el dilema del prisionero, si lo juegas solo una vez, el objetivo es ser malo. Tienes que ser malo incluso con el ladrón prisionero que estaba contigo antes, para ver que te dejen libre a ti y que él se quede en la cárcel. Esto es si lo juegas una vez, si lo juegas dos veces, tres veces. Si lo juegas, indefinidamente la estrategia cambia. La estrategia no es ser malo en el largo plazo. La estrategia es ser bueno en el largo plazo. Así que yo estoy totalmente convencido, vamos a un mundo no solo más longevo, más rico, sino más empático. Un mundo futuro sin canibalismo, sin esclavitud y sin guerras. Excelente, José. Bueno, la verdad que hemos tocado un montón de temas, ha sido apasionante escucharte. Creo que nos quedamos con la sensación de que hoy es el mejor momento para nacer en la Tierra. Y te agradecemos muchísimo por tus aportes y por todo lo que nos has contado. Bueno, invitamos a todo el mundo a leer el libro La muerte de la muerte de José, que es un libro apasionante, que abre mente, se abre fronteras, pero con base científica. No con expresiones de deseo, sino con estudio riguroso de lo que hoy en día se sabe acerca del tema. No sé si querés, José, decir algunas últimas palabras. Pues mira, muy agradecido, de verdad. Les recomiendo que lean La muerte de la muerte. Tengo un fantástico coautor británico y nosotros estamos donando todas las regalías, los ingresos del libro a investigación científica. Así que cuando leen el libro no solo van a aprender mucho, van a disfrutar mucho, sino que van a estar contribuyendo a que tú mismo no mueras. Para que avancemos la investigación científica a un mundo más longevo, más próspero, más ético, más empático. De verdad, es el mejor momento no solo para nacer, sino para no morir, que es lo importante. Para no morir pensando que en el futuro vamos a poder rejuvenecer los que quieran. Y repito, esto será como una vacuna gratis, gratis. Esto no va a ser cariñoso, caro. No, 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 no. Esto va a ser para todo el mundo que quiera, repito. Y por eso es que hay que acelerar el proceso, porque yo espero que la mayoría de los que están viendo esta entrevista no quieren morir. Así que vamos todos adelante hacia un mundo súper longevo, súper inteligente y súper feliz. Muchas gracias.